Que si esta nota se la hubieran dado estos días, no sé qué hubiera pasado. La cura de ayer que era distinta el de hoy. Bueno, pues vamos a ver este ejercicio de mazas, el último ya de esta última rotación. Qué presa. ¡No, Dios mío! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No nos despedimos de ella ni de este ejercicio porque mañana...